Buenos días, Señor Dios, de los días aquí estoy Me perdona porque nunca antes lo había visitado Me perdona, Señor Dios Hoy vine porque soñé A mi madre junto a usted Me pedía que me cuidara Por lo que era que yo andara Y que olvidara esa mujer Ella es mala, yo lo sé Pero no quiero entender Mi madrecita decía Que usted todo lo podía Aunque lo quise creer Hoy quiero que me perdone Y me arranque del alma Del amor de esa mujer Y le dice a mi mamita Que además no pierdo eso Y que ya lo visite Señor Dios, perdóname que no haberlo visitado antes Ella es mala, yo lo sé Ella es mala, yo lo sé Ella es mala, yo lo sé Y nunca decía Y usted todo lo podía Nunca lo quise creer Hoy quiero que me perdonar Hoy quiero que me perdone Y que me arranque del alma El amor de esa mujer Y me dice a mi mamita Que además no tiene un beso Y que ya lo visite Buenos días, Señor Dios No, 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 no No, no, no Esto ha sido